Entonces, depende mucho de los estados, ellos tienen que decidir. Si hay, como tú dices, 17 entidades federativas donde ya no se cobra, pues faltan 15, ellos tienen que tomar las decisiones, todo de acuerdo a sus finanzas, porque ya se ha hablado y se sabe de que muchos gobiernos estatales quedaron endeudados por completo, gobiernos municipales, nosotros ayudamos más allá de nuestras obligaciones fiscales a los estados, les adelantamos participaciones, nunca se les ha dejado de entregar lo que por derecho les corresponde puntualmente, desde que estoy en el gobierno se les entrega y cuando vemos que hay una situación de emergencia, por ejemplo, cuando no les pagan a los trabajadores, a los maestros, entonces ahí intervenimos y ayudamos. ¿Pero cómo se podría dar la transparencia para saber realmente cómo se canalizan esos recursos? En el caso de Veracruz y en el caso de la Ciudad de México la confianza está en que son gobiernos honestos. Si fuese Veracruz como antes, yo le diría, pues está complicado el asunto, pero tienen un gobernador honesto, Cuitláhuac.